¡Suscríbete al canal! ¿Qué me ofrece? ¿Por aquí? Bueno, 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 parece que aquí hay pique. A ver, ¿qué os pasa a vosotros? La forastera que abatió al baluarte. Mataste a Gruda, el campeón de regala. Era de los nuestros. Soy Yaloi y no vengo a buscar problemas. Me vendría bien algún que otro problema. Ahí fuera hay un rebaño que mantiene a mi gente. Enviamos a la capital los corazones de las máquinas. Nos pagan con agua. Cada año es más difícil. Hay máquinas asesinas que defienden el rebaño. Una atacó cuando recogíamos a nuestras presas. Casi nos aniquila. Pero las presas siguen en los retiles. Así que, si cojo sus corazones, conseguiré el agua que necesitamos. Si vas allí solo, seguro que acabas muerto, Draca. No iré solo, capellán. La gran asesina de campeones me acompañará. Joder, mirad la cara de Yaloi, tío. Cuando está sudando, por el calor, eh. A ver. ¿Qué ha pasado con el rebaño? ¿Rebaño de qué? Hostia, es un atronador. En los rediles. Uh. Vale. ¿El agua por qué? Por el calor, ¿no? No es un regalo. Pagamos tributo con piezas de máquinas. Los corazones son las más valiosas. Todas las aldeas del desierto comercian con algún recurso. Pero la capital de Lanza Hirviente es la única con suministro constante de agua. Pero en las tierras secas, es como tener la vida de todos en sus manos. Es la voluntad del desierto. Así hemos sobrevivido siempre. No, joder. Es que claro, está en medio del desierto. Hágalo y no para decirlo, ¿no? El calor, mira cómo tiene la cara. Eso no es más que necesite agua. Bastante más agua que en una zona más húmeda. Pero a ti no. Los de ella no. Esto es insubordinación. Es lo que tiene la sed. Vale. Eres lo mismo que Deca. ¿Conociste a Deca? Su destreza era digna de admirar en mis tiempos con la escuadra. Ahora aconseja a los de las tierras bajas y yo al clan del desierto. Aquellos que llegamos a mi edad debemos compartir nuestro saber con la juventud. Así se mantienen en la senda del guerrero cuando su terquedad solo les trae confusión. Menudo esparo le está soltando aquí a mi amigo. ¿Conocíais al campeón de regala, Gruda? Era de los nuestros. Como regala. Lo más del clan del desierto. Ahora ella monta máquinas y asesina a mariscales. No podemos ignorar más tiempo sus campamentos en el desierto. Ningún miembro del clan toca esos campamentos. Es una disputa entre regala y ecarro. Si el jefe se muestra firme, prevalecerá. Si no, cederá su puesto a quien no vacile. ¿No es una vida un tanto cruel? ¿Cómo el desierto? Pues sí. Te ayudaré a cazar las máquinas de los retiles. Será mejor que no lo hagas por tu cuenta. Parece que tu aldea te necesita. Me cae bien. Esta forastera es de las mías. Partamos ahora o quedemos en el puesto que tenemos al sureste. No, no. Partimos. Partimos ahora. Te acompaño. Muy bien. Vamos al cañón sureste. Pues que los diez os protejan. Esperaré a que volváis para informar a la capital. Como quieras. Me gusta esto de las misiones con otros personajes, ¿no? Me gustan, tío. Espérate. Tío, hola. Probablemente. Probablemente. Nuestro clan precisa de un líder que sepa lo que es la subsistencia. Que luche con uñas y dientes para sobrevivir. Y entiendo que esa persona eres tú. Llevo toda la vida en los arrabales del desierto. He bregado por cada trago de agua que ha llegado a mi boca. Sé que soy mejor luchante. Y más apuesto. Yo haría que todos tuvieran agua. Fuera de la aldea que fueran. Pero no dijo Yetaka que apenas teníais para el día a día. Estoy seguro de que algo se me ocurriría. Siempre hay alternativa. Es la mejor manera de verlo. Hostias. Seguir cositas, ¿eh? Vamos a por más munición. Sígueme. Bueno, pero antes... Pido disculpas por el desorden. Nuestros soldados se pertrechan aquí antes de guiar a las máquinas al cañón. Uy, que hay un montón de cositas, ¿no? Encuentra suministros. Puedes quedárselos. Falta te harán. Próxima contienda. Sí, sí. Me las iba a llevar igual, ¿eh? Aunque no me lo dije ese. No, no. Marcha no, marcha no. Te esperas, te esperas. ¿Cómo que vámonos? No, es que no, no, pero esperes. Te mira todo lo que hay aquí, ¿eh? Bueno, colmillo de isneo, demoledores... Hostia, esto es un recolector. Un recolector gélido, pero vivo. Y aquí ya es un vejimo. ¿Cómo que te...? No sé si yo ya había visto uno. A lo mejor había visto un vejimo rebelde, ¿eh? Puede ser. Bueno, vámonos. Pensaba que ibas a abandonarme. Bueno. No, hijo, espérate. ¿Qué es lo que busca una Nora en el oeste prohibido? ¿Quién dice que busco a él? No habrás venido solo a disfrutar del paisaje. Estoy intentando arreglar algo. Entiendo. No me cuentes tus secretos. Si también arreglas mis problemas, me doy por satisfecho. Me he matado a esto. ¿Esto tiene algo? Sí. Mira. Piel de lagarto cornudo. ¿Esto ves? Pimiento de espino rojo. Esto es para la comida. A ver, ¿qué hacemos aquí? Voy a dejarlo vivir porque en total no me hace falta sus pieles ni nada. Dejemos vivir al pobre cerdo. De las máquinas para conseguir agua. Así será. Atraemos a las máquinas a este cañón. Las arrinconamos y las cazamos. Bueno, tendremos que subir por la barricada. Y luego habrá que luchar. He perdido a mucha gente allí. Quiero ver a la matacampeones en acción. Ve tú y yo te sigo. Vale. Pues... Vamos. Mata las máquinas. Bien. Objetivo muy claro, ¿no? Mata las máquinas. ¿A qué máquinas? Todas. Vale, aquí veo un demoledor. Otro demoledor por ahí. Vale. ¿Puedo subirme a algún sitio? Veo mucha tirolina. A ver. ¿Dónde nos podemos meter? Podríamos subir ahí arriba. Pero te voy a marcarlo. No. Hay un demoledor aquí. Hay otro allí. Veo uno allí al fondo. Son corno colmillos todo allí. Vale. Vamos a ganar altura. Y a ver desde aquí que hacemos. Disparo las trampas del entorno para liberar su carga. Vale. Qué menos que llevo esto. Y ahora vamos viendo. Vale. Pues le hemos liado un poco, ¿no? No sé por qué he pensado yo que me iba a cargar yo a este de casi nada. Sin hacerle apenas daño. Vale. Vale. Me han perdido un poco. Me han perdido un poco. Vale, 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 vale. Aléjate, aléjate, aléjate. Aléjate, aléjate. Aléjate y voy a subirme ahí arriba, eh. Agárrate allí, rápido. Hostia, hostia, hostia. Sí, 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 pero rápido, rápido. Vale. Ahí, ahí, ahí. Podría haberlo organizado mejor, eh, poniéndole trampas y tal. Uy, cae ya, ¿no? Vale, donde me lo he dado menos. Hostia. Buena hostia me ha pegado, eh. Buenísima hostia me ha pegado. Sube, 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 sube. Sube algunos de aquí ya. Vale. Vale, este me tiene ahora fuera de rango. Uf. Se me ha complicado, eh. Se me ha complicado esto, eh, con la tontería. Venga, va. A este le metemos aquí. Y a este... Le vamos a buscar desmontar el cañón. Uf. Corre golvillo, tío. Lo tengo encima. Uf. 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 Corre golvillo, este. Uf. Es que los tengo encima, tío. A ver, tú. ¿Te quitas el demoledor? Le he dado el demoledor otra vez, creo. Tú, 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 tú. Me lo dan liadas, chaval. Se han quemado ellos solos, eh. Vale. Uno menos. Vale. Ojo, cuidado, que he quedado sin curaciones. Vale. Vale. Que caigas ya, tío. Vale. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Nos queda el correnopolmillo este? Que te vas al carrer. Ahí. Venga. Uf. Vale. Parece que lo tenemos, ¿no? Sí, sí, los corazones los recojo, pero como para mí, ¿no? ¿Los quedó para mí, no? ¿O qué? Tú, pero esto no ha terminado, ¿eh? Porque decía que había un atronador. Aquí está este señor. Que ha muerto mucha gente, ¿eh? Que las alas de los diez te lleven a casa. Tengo los corazones. Regresemos a mano flecha. Sí, ya podemos ocuparnos de estos soldados. ¿Seguro? Un momento. Ya que sabes defenderte de unas máquinas furiosas. Ah. Quiero volver a donde el atronador nos atacó. Allí perdí a muchos. No dejaré que se pudran. También merecen mi atención. ¿Vendrás conmigo? Tú primero. Qué bien que estés conmigo. Pues sí. Nos vamos a enfrentar al atronador. Para el atronador entiendo que este me va a echar una mano, ¿no? Y por lo menos va a distraer un poquito. Aunque no haga daño, pero por lo menos que distraiga un poco, ¿no? Tira, tira, que ya me he tirado. Venga, vamos, vamos, vamos. Se imaginan que de repente pum, le dispara con esto. La de gente que ha muerto solo por conseguir agua. ¿Probaste a hablar con tu comandante en lanza hirviente? Solo prestará atención al sonido de un arco tensándose. Ojalá pudiese contar con el tuyo si llegamos a ese extremo. Solo estoy de paso, Draca. Por intentar lo que no quede. Se cuela, cuela, ¿no, Draca? Llegamos. Aquí es donde el atronador abusó con mi escuadra. Lo siento, Draca. Fueron guerreros hasta el final. Habrá que empezar. Vale, y aquí cuando menos lo esperemos va a aparecer el atronador, ¿no? Hay alguien con vida, junto a las rocas. A ver, antes, antes vamos a ver este buitre. Ahí está, espoleta de buitre. No me hacen falta espoleta de buitre, tío. Me hacen falta espoletas de un montón de aves, pero no del buitre. ¿Qué está? Sí, parece que sí, tenemos una pelea entre manos. Tú, ¿qué va a pasar? Te tengo que meter un pinche explosivo. Vamos a meterle fuego a este y a aquel. Vale. A ver, los cavadores estos no aguantan nada, ¿eh? Venga, tú. Listo. ¿Qué ha sido eso? Mata al atronador. Ah, mira, ahí está. Vale, débil contra ácido. Débil contra ácido. Vale, vamos a hacernos flechas ácidas. Vale, ¿qué podemos hacerle a este? ¿Tiene alguna parte que se pueda desprender? Sí. Vale, eso se puede desprender. Vale. Algo más que se pueda desprender que sea cañón de cadencia rápida. Vale. Vale. Esto es... Flechas precisas extractoras. Vale. Esto es lo que necesito. Joder, pero tensa el arco más rápido, tío. Ahí no era. Ahí no era, pero vale, le he soltado a esos. Ojo, me está dando. Ojo, me está dando. Tú, 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 tú. Vamos a hacer más flechas de estas porque... Vale. Igual si le metemos el estado elemental, el estado de ácido. Vale. Ahora está con el ácido. Vale. Perfecto. Le hemos eliminado un arma ahí. Le hemos eliminado un arma que probablemente la haya soltado por ahí, ¿verdad? Sí. No. Ahí no era, tío. Ahí no era. Ahí no era esa flecha. Vale. Ahí sí le hemos soltado ya. Vale. Vale. Una poción, una poción. Mierda. Tú, 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 tú. Que viene al cuerpo, al cuerpo este. Vale. Sé que hay cañones por ahí de demoledor, ¿eh? Tú, tú, que lo tenemos en la cara. Vale, 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 vale. Mira, mira, mira. Solo le hemos dejado un cañón. Vale. Vale. Nosotros le hemos dejado... Tú, 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 tú. Que viene. Vale, claro. Cuando le quitemos todo va a venir cuerpo a cuerpo. ¡Hostias! Buena hostia. Buena hostia me ha pegado. ¡Oh, yes! Me has quedado sin armas, ¿eh, crack? Hostia, vale. Que esto se lo hemos soltado. Vale, esto es un lanzadisto. Venga, va, 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 va. Mira, mira, mira cómo me meto esto. Mira cómo me meto esto. Esto me he quedado sin. Vamos a nada, vamos a nada. Lo tenemos ya casi listo, ¿eh? Está, está, está ya afuera, está ya afuera. ¿Qué hablas, tío? ¿Qué hablas, tío? ¿Cuánta vida tenía? ¿Cuánta vida tenía? Si lo teníamos ya hecho, tío. Si lo teníamos ya hecho el atronador este de mierda, tío. ¿En serio me ha matado, tío? Si estaba ya hecho, tío. Si estaba ya hecho el atronador, tío. Si, estaba ya hechísimo el atronador, tío. Vale, lanzadiscos. Márquame el lanzadiscos y márquame el cañón de cadencia rápida. Venga, tío. Ya está, venga. Ha querido venir aquí a tocarme los huevos. Si, estaba ya hecho, tío. Estaba ya hecho este. Vamos. Vale, mira. Primero listo. No. Eso no ha llegado bien. Vale. Ahí sí debería soltar, ¿no? Sí. Tú, 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 tú. Que matas, que matas, que matas. Que liado. Vale. ¿Le he soltado ya los cañeros frontales? Sí. No le he soltado el lanzadiscos. ¿Otro más le va a hacer falta? Mierda. Ahí sí. Ahí sí. Pero espérate, ¿qué pasa? Que tiene más armas esto, tío. Radar. Depósito de agua. Corazón. Esto parece que ya no tiene más armas, ¿eh? Lo que se puede coger es el lanzadiscos. Esto es un cementerio de demoledores. Usemos tus cañones. Buah, viene a darle arriba. Vale. Espera, mira, mira, mira. Mira a la que le estábamos usando. Tú, tú, que viene, que viene, que viene. Cuidado con el cuerpo, cuerpo. Cuidado con el cuerpo, cuerpo. Ahí arriba. Vale. Venga, va. Venga, que te vas para tu casa. No me ha hecho casi daño ahora, ¿eh? No me ha hecho ahora casi daño. Lo tenemos. Cuando dices lo logramos, dices lo logré, ¿no? Sí. Doscientes no, es Kirlas, ¿eh? Madre mía. Está bastante bien, tío. Circulador, detranador, no sé qué. Bueno, un montón de cosas que no están aquí, ¿eh? Me lo llevo todo. Vale, el cañón de cadencia rápida trae. Voy a recoger todo lo que le hemos ido soltando. Estos son arbustos medicinales. Esto no es relevante. Un buitre. Un buitre no es relevante tampoco. Munición, el barril de munición. Lo hemos soltado. Ya. Lo que pasa es que esto llega ya un poco tarde, ¿eh? Esto llega ya un poco tarde. Soltadnos. ¿Esto qué es? Vale, el cañón de cadencia rápida. Esto solo hemos soltado de la boca, digamos, ¿no? Al lado de la boca. Acabador de rastreo. ¿Cómo que acabador de rastreo? Esto se antes, ¿no? Me llevo esto por aquí. Me llevo esto, que he gastado bastantes. Caja del motor. Vamos a convertir esto en curaciones. Acabador de rastreo. Esto también es ese antes. Esto también. Porque hay algo que es. Caja de suministros de no sé qué. Más arbustos medicinales, que me voy a llevar a alguno que otro. Aunque sé que tengo el alijo lleno. Voy a coger el del alijo y sacarlo. Bueno, ¿dónde tengo que ir? Ahí arriba. Vale. Cuidaos. Por un corazón de atronador, nos darán mucha agua. Gracias, Adolio. ¡Ada, crack! Este está aquí un poco... Está un poco hecho mierda. ¡Vuelve a mano flecha! Vale. ¿Tenemos alguna hoguera cerca? Hay una aquí, hay otra aquí también. Vamos a seguir por aquí, por este camino, ¿no? Aquí encontramos esta de frente. Oye, ¿puedo llamar aquí a... A la montura? Hay un montón de cosas en el menú de ahí abajo. Quizás demasiadas. Vamos en dirección a la hoguera. La hoguera está. La hoguera, ¿dónde está? A ver ahí. ¿Qué es eso que suena, tío? ¿Son buitres o qué? No se me oye. Vámonos a... Mano flecha. A Mano flecha, donde está... Parte del clan del desierto, ¿no? Hola. Hola, Getaka. Ella tiene los corazones, incluido el de un atronador. Digna de ver esta llama en el desierto. Ten. Algo para conmemorar nuestra victoria. Y menuda victoria. A la comandancia le alegrará saberlo. Llévalos a lanza hirviente lo antes posible. Y dile a la comandante cuántos han muerto por ellos. Cazadora, ¿podemos hablar? Cuéntame. ¿Qué es lo que hiciste en el baluarte? Según dicen, además de tu arco y de tu lanza, tienes una especie de segunda visión. Sobre todo para lo que tenga que ver con los antiguos. Es una forma de verlo. Así que es cierto. Has ayudado bien a mi clan. Pero nuestros problemas podrían ser más complejos de lo que cree Traka. Quizá necesitemos tu segunda visión. ¿Y cuál es el problema? Aquí no. Búscame en lanza hirviente. Te lo explicaré todo. Te veré allí en cuanto pueda. Bien. Todo el clan podría depender de ello. Vale. Pues hemos terminado esta misión secundaria. Y nos ha dado inicio a otra, ¿no? Hay que reunirse con Getaka en lanza hirviente. Y eso es... Aquí en medio. Ostras, lanza hirviente es el sitio este que se ve así... Vale, vale, vale. O sea, esto tiene buena pinta de eso. Tiene buena pinta de eso. Pues mira, vamos a iniciar el camino hacia allí, ¿no? La herida en la arena. Vale, aquí la tenemos. Según que ha pecado Getaka los problemas en clan de desierto están muy lejos de haber terminado. Ahora necesita la ayuda de Aloy en la capital de lanza hirviente. Vale, pues... Por cierto, esta principal es el mar de arena. ¿Esto dónde es el mar de arena? Ah, vale. Eso es ahí lejos. ¿Y la otra? Vale, vale. No tienen relación, vale. No tienen relación con esto. No, lo digo porque... Joder, es que a lo mejor... Tendría que estar haciendo ya la de Poseidón. Que parece que es la siguiente, ¿no? Igual tendría que estar haciendo la de Poseidón en lugar de esto, ¿no? Aunque a lo mejor tiene alguna relación, ¿no? Como estaba lo de la arena y tal. Y estamos ahora mismo nosotros con el clan de desierto. A lo mejor tenía relación, pero parece que no. Vale. Vámonos entonces en esa dirección, ¿no? Vamos saltando por aquí mismo. Vale. Y nada. Habría que ir camino del lanza hirviente. Podemos hacer una cosa. Podríamos hacer una cosa y es... Ir hacia allí. Llevamos ya casi media horita. Llegar allí. Y justo allí lo dejamos. Vale, pero vemos el camino que hay. Vemos el camino que hay. Que puede estar guapo, ¿no? Puede estar guapo de ver el camino. Mira, aquí hay... Aquí hay colmilludo igneo alfa. Ah, que estos son alfa. Cuidado. Bueno. O al menos hay uno alfa. Bueno, voy a intentar pasar rápido. Hostia, pero no te quedas aquí cogido. No te quedas aquí cogido porque entonces no estamos pasando rápido. Y van a venir a atacarme. Vale, nada, nada. Los perdemos, los perdemos. No me siguen. Esto es lanciviente. Tampoco estábamos tan lejos, ¿eh? No, para nada, ¿eh? Vale, pues hemos llegado a lanciviente. Aquí es donde está la sede, digamos, ¿no? La zona importante del clan del desierto parece que es esta de aquí. Pues nada, chicos. Hemos llegado hasta aquí, hasta lanciviente. Pues lo vamos a ver un poquito por encima. Y tenemos una visión secundaria por aquí. Además es esta que tenemos ahora mismo activa. Así que nada, iremos haciendo todo esto. Chicos, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos mañana, compadre. Soraison 2, Forbidden West. Chao.